... ¿Recordáis cuando hemos jugado al cementerio? En mi pueblo lo llamaban el balonquiro. Pues vamos a hacer una versión. Vamos a jugar al cementerio sin cementerio, porque esto es magia. ¿En qué consiste? De todos los que os habéis dado el abrazo, de cada pareja. Si es un trío, pues entonces os voy a hacer pareja con él. ¿Vale? Vale. Y lo hago con ella. ¿De acuerdo? Son pares. Uno se irá allí. Otro se irá allá. Necesito una riza. Bien. Esta es la mitad del campo, pero no hay... En mi ciudad no hay cementerio. ¿Por qué? Porque cuando alguien de los montones está... Y... En mi frente te da un pelotazo, donde sea, yo tengo que seguir jugando la pata a coja. ¡Guau! Si me dan el segundo pelotazo, tengo que jugar agachado. Y si me dan el tercer pelotazo, me paso... Resistirle y me paso al otro equipo. ¿De acuerdo? Bien. Si yo estoy jugando la pata a coja, es conveniente que se me pase el balón. Porque si yo le pego a alguien del otro equipo, lo dejaré en una posición menor y yo volveré a la anterior. Si estoy a la pata a coja y le pego a alguien, ya puedo plantar los dos pies. Si estoy agachado y le pego a alguien, sigo a la pata a coja. ¿Vale? Hay que ser muy honrado. Sí. Mágicamente honrados. Y honradas. ¿De acuerdo? ¿Nos podemos mover por el campo? Sí, nos podemos mover. Evidentemente, hay que ir a coger la pelota. ¿Puede haber una pelota? Sí. ¿Puede haber dos? También. ¡Ah, joder! ¿Sabes si hay una que duele y otra que duele más? Entonces, con cariño, dos pelotazos. De cada pareja, decidido. ¿Por qué no la pelota es el balón? Uno se va para allá y el otro se va para allá. Yo voy para allá. Está en plan normal que dan un pelotazo para recojas. Segundo, agachado. Tercero, que pasas al equipo de frente porque no hay su vida máximamente. Y a la inversa, si yo consigo dar un pelotazo, ¿vale? A la postura anterior. ¿De acuerdo? Bien. No he maricado la línea de este lado del terreno. Pero lo que no vale es ponerse desde la columna. ¿Dónde está? Es la línea importante, ¿vale? Venga. Pues, una, dos, y empezamos. ¡Eh, Antonio! ¡Eh, Antonio! ¡Eh, Antonio! ¿Por qué no? ¿Por qué no?